Gracias por estar aquí. Este es un nuevo espacio, el octavo espacio de Saber Andino, Aprendizajes Cruzados para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Marky Saenz y estoy aquí con ustedes simplemente como anfitrión junto con Saskia Flores, que vamos a estar llevando este espacio y toda la temática que vamos a desarrollar ahora. Ahora solo me tomo unos pequeños minutos, un minuto máximo, primero para darles la bienvenida y por el otro para recordarles que estamos en este espacio que se denomina Saber Andino y que es este espacio de reflexión alrededor de los temas de adaptación a cambio climático. A partir del proyecto AICA se han desarrollado muchos procesos muy interesantes en Bolivia, en Perú, en Colombia y en el Ecuador durante estos últimos años. Y hemos creído muy importante tener un espacio en donde podamos tener una reflexión y sobre todo ejemplificar las cosas que se están haciendo alrededor de la adaptación al cambio climático en nuestros países. Entonces, al mismo tiempo queremos mostrar y demostrar qué es lo que se hace en nuestros países alrededor de este tema, pero al mismo tiempo queremos tener una reflexión regional de lo que significa trabajar en estos procesos y cómo tal vez las posibilidades de réplica podrían estar ahí presentes para en el momento en que surge una iniciativa en un país, esta pueda ser conducida a otro país. En el caso particular de ahora, y ahora voy a hablar solo un minuto adicional más, vamos a tratar un tema extremadamente interesante y va a ser una iniciativa regional y una reflexión regional. Pero alrededor, primero con el título que tenemos de este evento, que es Indicadores Socioambientales en los Andes, una mirada regional a nuestros retos comunes. Sí, vamos a tener primero un conversatorio alrededor de lo que significa tener información, generar información, pero con propósito. En este caso, el propósito son los Andes y hay un destinatario que es muy claro alrededor de la gente que investiga, la gente que es tomadora de decisión, la gente que quiere informarse alrededor de lo socioambiental, de los indicadores socioambientales de los Andes. Entonces, en este sentido, Condesán, a través de su programa regional, el programa regional Bosques Andinos de Adaptación a las Alturas, construyó una plataforma de indicadores socioambientales de la región andina, en donde se han sistematizado varios indicadores sociales y ambientales relevantes a escala continental, nacional y subnacional de todos los países que son parte de la cordillera, y poniendo a disposición una herramienta fácil de un acceso fácil para todos, con una alta disponibilidad de información actual. Ya les vamos a decir en qué dirección se encuentra toda esta información, pero lo que queremos es, al mismo tiempo, presentarles esta iniciativa, que ustedes sepan que existe esa información y cómo se la puede utilizar, pero no solo quedarnos en eso, sino hablar alrededor de lo que significa generar información, la reflexión regional acerca de la importancia de generar información y de tener indicadores disponibles, en este caso, para un sinnúmero de retos que tenemos, tanto en la conservación, en la investigación, en la toma de decisiones, en la generación de políticas públicas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema central que tenemos ahora. Yo le voy a dar paso en este momento a Saskia Flores, que nos va a proponer una pregunta para todos, como un abre bocas de lo que se viene después en la reflexión que vamos a tener y en la presentación de esta plataforma. Así que, adelante, Saskia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Malky. Estoy muy contenta de estar aquí, en el octavo saber andino. Junto con Malky, facilitamos este espacio. Tenemos una agenda súper interesante hoy. Y yo me encargo, en particular, de estos momentos Mentimeter, en los que tratamos de que nuestra audiencia, ustedes que están aquí, participantes, puedan conectarse con nosotros y contestar algunas preguntas, muy relacionadas, evidentemente, a los temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Les he dejado en el chat de nuestro Zoom un enlace al que ustedes pueden acceder si nos están viendo desde sus dispositivos celulares o si están en la computadora. Es muy sencillo. Solo hacen clic y pueden ya acceder a la pregunta que estamos planteando el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla de modo que podamos ir viendo si ustedes ya se están ingresando y ya están contestando. Recuerden que el tema que nos convoca hoy es el tema de la información, de la generación del conocimiento y, sobre todo, del uso de esa información para procesos con sostenibilidad en los Andes, para procesos de toma de decisiones, de política pública, de generación de proyectos, del monitoreo del cambio climático, etc. Entonces, quisiéramos arrancar preguntándoles si saben esta respuesta. ¿Cuántos millones de habitantes viven en las montañas de los Andes? Entonces, esperamos que puedan conectarse haciendo un simple clic ahí en esa pregunta y escoger la respuesta. No se vale hacer trampa y mirar en el Google. Más bien, todo lo contrario. Vamos a ver, de hecho, cómo esta información y muchísima otra está disponible en la plataforma de indicadores socioambientales que estaremos revisando con nuestros panelistas a continuación. Entonces, les invitamos a contestar. Vamos a ir viendo cómo se va llenando este gráfico. Vamos a ver si logramos un poco más de respuestas, a ver si nos acercamos a 10 o mejor aún más respuestas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por conectarse y por también participar en la contestación de esta pregunta. Listo. Bueno, me parece que algunos ya conocen la plataforma de indicadores o también puede ser que están con nosotros personas que trabajan ya en los Andes, en las montañas de los Andes, mucho tiempo. Y yo no les voy a dar la respuesta. Solo les diré que pues hay siete respuestas de nueve y que han escogido la cifra de 68 millones. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí para generar un poco de misterio y con eso vamos a dar paso a Malky para que pueda continuar con la agenda. Muchas gracias a quienes ingresaron y contestaron. Ya volvemos luego con otro momento mentímetro. Gracias, Saskia. Gracias por proponernos esa pregunta que es básicamente un abre bocas de lo que vamos a ver en este momento. Y me voy a permitir para presentar la plataforma y sobre todo para hablar ya en un primer momento de lo que significan la información, las plataformas y la generación de indicadores a Luis Daniel Jambí. Él es coordinador del proyecto Adaptación a las Alturas y profesor de ecología en la Universidad de los Andes. Es doctor en biología de la Universidad de York de Inglaterra. Su trabajo está enfocado en el análisis de la relación entre los patrones y procesos de ensamblaje y dinámica de las comunidades vegetales, analizando los cambios de la diversidad, estructura y resiliencia de las comunidades en respuesta a gradientes ambientales y a motores de cambio con énfasis en cambio climático y uso de la tierra. Luis Daniel trabaja a su vez en la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas montanos tropicales, enfatizando el desarrollo de enfoques transdisciplinarios y participativos. Coordinador en Venezuela de la red Gloria Andes y de la red de bosques andinos y explorador de National Geographic Society. Entonces, Luis Daniel, bienvenido. Te voy a poner también dentro de la pantalla. Y nada, por favor, Luis Daniel, adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Malky y Saskia y a todo el equipo de AICA y de Saber Andinos en Condesan. Y bueno, sí, lo que nos convoca hoy entonces es discutir este tema de la importancia de contar con datos, indicadores, información actualizada y sobre todo con una mirada continental de nuestras montañas andinas. Y bueno, le voy a pedir a Saskia que coloque la presentación. Voy a hacerles una presentación de unos 20 minutos para introducir la lógica de por qué generamos esta plataforma de indicadores socioambientales y el contexto. Y luego mostrarles un poco qué contiene y cómo se diseñó. Entonces, es una presentación que hice con la colaboración, obviamente, de Carolina Tobar y Carmen Ponce, que fueron las dos investigadoras que hicieron todo el análisis de estos indicadores. Y con Manuel Peralbo, que coordinó el programa de bosques andinos y que junto con nosotros en Adaptación en las Alturas, concebimos la propuesta de generar esta plataforma. Bueno, y sabemos entonces que los Andes cubren alrededor de unos dos millones de kilómetros cuadrados y que son fuente de agua y alimentos. Ahí está ya la respuesta a la pregunta. Creo que todo el mundo o ya había visto la plataforma o creo que no les hace falta la presentación. 68 millones de personas que viven en ellos, ¿verdad? Y además hay unas complejas interacciones entre el uso del suelo y el cambio climático que están generando amenazas a la provisión de servicios ecosistémicos y el bienestar de las poblaciones y aguas abajo. Y esa combinación de procesos es compleja, no ocurre en la misma dirección o con la misma magnitud en las diferentes regiones de los Andes, que además tienen una heterogeneidad tanto ambiental como social enorme. Y por lo tanto los ecosistemas experimentan nuevas combinaciones y nuevos motores de cambio en cada una de las regiones. Sin embargo, la toma de decisiones, la planificación, el diseño de proyectos debería estar basado en entender esas interacciones complejas y las respuestas tanto sociales como ecológicas a estos procesos de cambio. En ese contexto, en la región han ocurrido varios avances significativos en los últimos años. Por ejemplo, un estudio que hemos culminado recientemente con el Instituto de Ecología Regional para diseñar una agenda de monitoreo integrado en la región. En un metaanálisis que hicimos, se identificaron más de 50 redes o iniciativas de monitoreo desde la escala nacional o regional en los Andes. Es decir, que hay unos esfuerzos importantes en redes de monitoreo, lo que además lleva a todos unos procesos de generación de información a través de la cooperación sur-sur. Permiten el fortalecimiento de capacidades, permiten hacer análisis síntesis. Pero sin embargo, se identificó en este análisis la necesidad de tener un enfoque más interdisciplinario y socioambiental porque la mayoría de la información que se genera sobre monitoreo está enfocada en los componentes biofísicos, glaciares, vegetación, clima sobre todo. Por otro lado, la información es dispersa y de difícil acceso. En muchos casos, no está disponible usando metodologías comparables entre las regiones, entre países. Existen muchos portales donde hay información, pero que tengan el énfasis en la región andina y que incluyan información de los siete países para diversos indicadores, pues obviamente es algo que no estaba disponible. Y aquí quería enfatizar también la necesidad de esta mirada regional andina. Algunos esfuerzos se han hecho, por ejemplo, a nivel de Andes tropicales, pero que no incluyan a Chile y Argentina, en las zonas, digamos, más del sur del continente. Entonces es importante el poder integrar en la información la escala tanto continental como nacional, como subnacional, que va a ser muy importante a la hora de poder generar información para la toma de decisión. Aquí les puse algunos retos para la gestión del conocimiento derivados de este metanálisis que hicimos. Y bueno, obviamente tenemos por un lado los gobiernos, por otro lado la sociedad civil y por otro lado la academia, las ciencias, los investigadores de las áreas sociales y ambientales. Y necesitamos fortalecer estos procesos de diálogo, por ejemplo, entre el gobierno y la sociedad civil a través, por ejemplo, de la generación de estadísticas oficiales, entre los gobiernos y los investigadores, a través de generar espacios más efectivos de diálogo, ciencia política o de coproducción y cofinanciamiento en la generación de información, y por otro lado entre la sociedad civil y los investigadores a través de procesos más efectivos de comunicación, de diálogos de saberes y también de coproducción del conocimiento. Esto nos da un marco general de los retos a los que estamos enfrentados para la gestión del conocimiento en la región. Desde el punto de vista de esta gestión del conocimiento, sobre todo para la gobernanza, en el programa Adaptación en las Alturas, seguimos una lógica de trabajo en la que tenemos cuatro componentes, uno de síntesis del conocimiento para la adaptación, y ahí lo primero que hicimos fue un análisis de vacío de conocimiento de manera de orientar dónde había necesidades de conocimiento en torno a la adaptación al cambio climático y al manejo sostenible de los ecosistemas andinos, generáramos varios procesos de síntesis de conocimiento, por ejemplo, un análisis de las políticas de adaptación o de soluciones basadas en ecosistemas, en sistemas productivos andinos, y uno de estos esfuerzos ha sido el de generar esta plataforma de indicadores socioambientales. Esto se conecta además con el otro componente que es el de fortalecimiento del monitoreo integrado, porque algunas de las redes con las que trabajamos, como la red Gloria Andes y la red de bosques andinos, generan información que nos permiten alimentar con indicadores esta plataforma de indicadores. ¿Por qué tener esta información? Porque además puede apoyar procesos de diálogo, ciencia política, gestión, y nos ha venido de hecho apoyando en la consolidación de plataformas para la toma de decisión, como la Iniciativa Andina de Montaña, generando información que puede ser útil para esta plataforma que incluya a los siete países andinos, y también alimentar procesos de intercambio de experiencia y procesos de capacitación en los que estamos trabajando. Y obviamente con estos ejes transversales de tener una mirada continental andina, de tener asociado una estrategia de comunicación y difusión, y de tener un enfoque socioambiental transdisciplinario y de diálogo de saber. Un poco para explicarles cuál es el contexto en el que se inserta la plataforma. Ahora bien, entrando en sí, en el tema de la plataforma, el objetivo de la plataforma de indicadores socioambientales en la región andina fue sistematizar indicadores ambientales y sociales que nos permitan analizar patrones de respuesta tanto al cambio climático como al uso del suelo, así como patrones asociados a la biodiversidad, servicios ecosistémicos, dinámicas socioeconómicas y bienestar humano, teniendo una mirada continental andina como un aporte a los procesos de toma de decisión y la gestión sostenible de nuestras montañas. Entonces, ese es el gran objetivo que nos planteamos a través del diseño de la plataforma. En la siguiente. Desde el punto de vista del inicio de este reto, una de las cosas claves era identificar un público meta principal y otros públicos metas claves. Entonces, nos planteamos que quizás el público meta central era todos aquellos involucrados en la toma de decisión a nivel de la región, pero que también esta información podía ser muy útil para académicos, estudiantes, sobre todo técnicos y gestores de proyectos y programas, organismos internacionales y de cooperación internacional, para que les permita orientar sus estrategias y su trabajo en torno al desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático en la región. Entonces, aquí identificamos también para diferentes sectores, como el sector agrícola, el sector medio ambiente, el sector de educación y ciencias, salud y el de medios de vida y zonas rurales, qué tipo de información podía ser útil que pudiera orientar el trabajo y con qué propósito esa información podía ser utilizada como punto de partida para el diseño en sí de la plataforma. No voy a entrar en los detalles por temas de tiempo. La siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles fueron los pasos que seguimos en el proceso de diseño? Lo primero fue generar una serie o de analizar una serie de propuestas de marcos conceptuales para promover un análisis más integral de aspectos sociales y ambientales. Entonces, ahí analizamos varios marcos conceptuales como el de los pilares del desarrollo sostenible, el enfoque de sistema socioecológico, el enfoque de causas, presiones, estado, impacto, respuesta, o el esquema de teleacoplamientos que analiza las conexiones de lo que ocurre, por ejemplo, montaña arriba con las zonas bajas. Entonces, partiendo de estos marcos conceptuales, hicimos entonces un diagnóstico de fuentes de información y sobre todo en las condiciones de acceso a indicadores en diferentes plataformas o redes de monitoreo, como les comenté, por ejemplo, datos publicados que ya existían de redes como la red Gloria Andes, la RBA, la red de bosques andinos, o plataformas de información que existen a nivel global, por ejemplo, en el caso del clima, la plataforma Chelsa, y así, para diferentes indicadores, las plataformas del PNUD para indicadores sociales y de desarrollo, etcétera. Luego hicimos un análisis de la accesibilidad de esa formación y también de la interoperatividad, es decir, qué procesos de reanálisis debíamos hacer para poder presentar esa información en el contexto de los Andes, porque muchas veces la información está presentada, por ejemplo, a una escala nacional, o no considera los Andes como una región de análisis en particular, de modo que debíamos hacer todo un recálculo de los indicadores para poderlos presentar en el contexto tanto de los grandes paisajes o biomas de los Andes, como de las divisiones políticas para los Andes, como el nivel país y dentro al nivel subnacional, el de departamentos, provincias, municipios, etcétera. A partir de ese análisis, entonces se construyó bases de datos y metadatos asociados a un conjunto de indicadores que priorizamos en esta primera etapa, se construyó para 20 indicadores que ahora les voy a mostrar, generada de acuerdo a los diferentes proveedores o fuentes de la información, analizando también, por ejemplo, los periodos de tiempo en el que la información estaba disponible, y esto nos permitió generar esta primera versión final de la plataforma de indicadores, que como les digo, incluye 20, pero que tenemos en proyecto ampliar por lo menos a unos 10 indicadores más. Eso en cuanto al proceso, la siguiente. Desde el punto de vista metodológico, una de las decisiones claves es, bueno, ¿qué es los Andes? Y para esto partimos como definición de los Andes, del mapa de grandes paisajes a nivel de los Andes, que está en prensa, es un análisis que hizo Carolina Tobari y colaboradores en el Journal of Biogography, y además integrando mapas de vegetación, en el caso de Chile, el mapa de vegetación oficial de Chile, el de Argentina, y el de los biomas de los Andes tropicales, que ya había sido publicado en el 2013. Entonces, en base a estos análisis, pudimos delimitar, con altitudes diferentes en los diferentes países, obviamente no tomamos un único punto de corte altitudinal para definir qué es los Andes, sino que lo ajustamos a la distribución de estos grandes paisajes de los Andes, son los bosques andinos, los arbustales, los pastizales y las zonas de glaciares. A partir de esto, también entonces definimos unidades regionales de análisis, dependiendo del indicador, obviamente la escala regional para todo el continente o de grandes paisajes, y luego, cuando es posible, a nivel nacional, en algunos casos la información está discriminada entre urbano y rural, y en otros casos a nivel de departamentos o provincias, incluyendo la información para los departamentos, provincias o estados como división subnacional, que son andinos, porque incluyen una superficie importante de su territorio en los Andes. Para cada indicador, entonces, presentamos las fechas disponibles para las que hay información, la fuente de la información que estamos usando, una descripción detallada de los resultados del indicador, los mapas y gráficos que lo apoyan, y la ficha técnica en donde se explica las decisiones metodológicas que tomamos a la hora de presentar o calcular el indicador. En la siguiente, bueno, este es el portal, la dirección es indicadores-andinos-condesan.org, igual lo vamos a compartir en el chat la dirección, está alojada en el portal de Condesan, estamos por alojarla también en el portal de la Iniciativa Andina de Montaña, y está también alojada en la página de inicio del programa de adaptación en las alturas. Entonces, eso es en cuanto a cómo acceder a la plataforma. La siguiente, bueno, lo primero que contiene la plataforma, y ahora vamos a hacer con Saskia un recorrido, es esta sección que nos pareció interesante al inicio, que es de los Andes en cifra, en donde presentamos una síntesis, bueno, de qué es lo que estamos considerando como la superficie total del área andina, que son dos millones de kilómetros cuadrados, y luego está presentada esa superficie para cada uno de los países, y para los diferentes grandes paisajes de los Andes que les mencioné anteriormente, los bosques andinos, los pastizales, glaciares y zonas de arbustales. La siguiente, también está el dato que les habíamos preguntado en la encuesta de cuántas personas viven en los Andes, aproximadamente, unos 68 millones de personas, y ahí está la distribución del número de personas que viven en la región andina de cada uno, este no es el total del país, sino en la región andina de cada uno de los países de los Andes. Luego están los rangos de elevación, en la siguiente, en donde vemos qué superficie ocupa el área andina de cada país para cada uno de las elevaciones. Y así, esa primera sección de los Andes en cifra presenta información síntesis para todos los Andes. La siguiente. Luego, los indicadores están clasificados por área temática. Definimos ocho áreas temáticas. Clima, uso del suelo, biodiversidad y ecosistema, servicios ecosistémicos, factores sociodemográficos, desarrollo humano, patrones macroeconómicos, y conservación, áreas protegidas. Entonces, para cada una de esas áreas temáticas, aquí está el total de indicadores que tenemos ahora en esta versión de la plataforma. Y voy a hacer un recorrido, aunque sea un poco fastidioso leer la lista, porque es una manera de que vean cuál es el contenido actual de la plataforma. Entonces, en el caso de clima, tenemos la temperatura promedio anual, los cambios en la temperatura del aire, en el tiempo, para diferentes rangos de elevación, la precipitación anual promedio a nivel de los Andes. Luego, en los indicadores de uso del suelo, tenemos el índice de huella humana, la cobertura de biomas antrópicos, los cambios en las coberturas de leñosa. Luego, en la categoría de biodiversidad y ecosistemas, tenemos la vulnerabilidad de la vegetación altoandina al cambio climático, calculada a partir de los nichos térmicos de especies que componen la vegetación en cumbres altoandinas que son monitoreadas por la red Gloria. Cambios en la distribución de los biomas a partir de modelos de proyección climática y de cuáles serían los efectos sobre la distribución de los grandes biomas andinos y de termofilización de los bosques andinos, que también está basada en información de largo plazo de parcelas permanentes de la red de bosques andinos y que nos indica el aumento o no de la abundancia de especies que tienen nichos térmicos más calientes, es decir, que provienen de zonas más bajas de la cordillera. Luego, en servicios ecosistémicos, hasta ahora hemos solamente sintetizado el de carbono orgánico del suelo y tenemos como idea incluir otros indicadores de servicios ecosistémicos más relacionados a servicios hídricos, por ejemplo, o a cambios en el carbono en el suelo. En la categoría de conservación, tenemos las áreas naturales protegidas y cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo para los diferentes países y cómo es la distribución geográfica de estas áreas naturales protegidas para la región andina y para la región no andina en cada país. En el caso de los factores sociodemográficos, tenemos la población en la región andina, que ya les mostré el total, la población indígena, y aquí está clasificada por departamentos en cada país o provincia, y dividida entre la población rural y urbana y el total de la población indígena, la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de dependencia económica, que como saben es un indicador de cómo es la dependencia de la población total de la población económicamente activa o que trabaja y tiene ingresos. Luis, Daniel, te quedan tres minutos. Sí. Está muy bien. Muy bien. En cuanto a desarrollo humano, tenemos el índice de desarrollo humano basado en el indicador del PNUD, el índice de desarrollo humano por ajuste de presiones planetarias, que hace un ajuste de ese indicador por los impactos ambientales de las economías de los países y las brechas en el acceso a electricidad y finalmente en patrones macroeconómicos el producto interno bruto. La siguiente. Bueno, aquí simplemente quería hacerles un primer paneo. Este, por ejemplo, en el caso de temperatura, los cambios en temperaturas observados en el gradiente de elevación en los Andes, cómo cambia la temperatura, las tasas de aumento de la temperatura con la elevación. Siguiente. En cuanto a uso del suelo, por ejemplo, el índice de huella humana para la región andina, específicamente de cada uno de los países y ahí podemos ver cómo es la presión, digamos, de uso antrópico del área andina en cada uno de los países comparada. Siguiente. Este es un ejemplo de un indicador derivado de una red de monitoreo continental de gloria y muestra para sitios de monitoreo a lo largo de los Andes la vulnerabilidad de las comunidades de plantas al cambio climático basado en el nicho térmico de las especies. La siguiente. Este es uno para servicios ecosistémicos que es como les decía el carbono orgánico en el suelo por rango de elevación. Entonces vemos para las diferentes elevaciones cuál es el contenido de carbono orgánico en el suelo para cada uno de los países. Uno de factores sociodemográficos. Este es el área andina de cada país y la población que vive en los Andes en cada país. El siguiente. Y para desarrollo humano, el índice de desarrollo humano nacional y su evolución en el tiempo desde los años 90 hasta el 2019. Y por ejemplo, en el caso de patrones macroeconómicos, el producto interno bruto per cápita en los países andinos también en el periodo 90 al 2020. Y finalmente, en el caso de conservación, les puse un ejemplo que es el de áreas naturales protegidas en las regiones andinas y no andinas. Entonces aquí vemos el caso de la región andina, cómo es la distribución en cuanto al número de áreas protegidas y al área que ocupan en cada uno de los países en la región andina. Y en la siguiente vemos cómo cambia el escenario cuando analizamos la región no andina de cada uno de los países. Y vemos que de hecho el comportamiento es diferente. La siguiente. Bueno, este es el mapa de las áreas naturales protegidas. Digamos que sobre impuesto sobre el mapa de los Andes o de lo que consideramos la región andina. Y con esto termino un poco hablando de los desafíos y próximos pasos para la plataforma. Obviamente un desafío fundamental es hacer difusión en espacios de ciencia política. Aquí hemos realizado con el equipo de comunicación de Contestan una campaña en redes sociales que incluyó 10 posteos y que alcanzó a más de 6.000 personas en el caso de Facebook y más de 1.600 en el caso de Instagram con información contenida en la plataforma para empezar a darla a conocer. Hemos usado información de la plataforma en las infografías que hemos generado para la iniciativa andina de montaña sobre cambio climático en los Andes o sobre gente en los Andes. Además hicimos una presentación de la plataforma en el evento abierto con la iniciativa andina de montaña que realizamos en Guaraj en septiembre del 2002 como una manera de lanzarla a este grupo de tomadores de decisión de los siete países andinos. En cuanto a próximos pasos como les decía tenemos en proyecto la inclusión de nuevos indicadores por ejemplo en cambio en la cobertura de cultivos superficie irrigada en los Andes en los países cambios en el carbón orgánico demanda de agua cambios en la disponibilidad de agua o cambios en la cobertura de glaciares esos son ejemplos de algunos de los que hemos identificado para los que hay información y que pudiéramos incluir la siguiente y bueno uno de los desafíos importantes es que nos habíamos planteado desde el inicio es poder hacer análisis integrados es decir hasta ahora cada indicador está presentado de manera independiente y una de las cosas que queremos generar como potencial de la plataforma es que el usuario pudiera hacer cruces entre variables por ejemplo cruzar variables climáticas con ambientales o variables ambientales como sociales y poder por ejemplo preguntarnos bueno cuál es la relación entre los cambios de cobertura de bosques en el área andina de los países y el producto interno bruto del país se supone que los países con mayor desarrollo tienen una menor tasa de cambio en la cobertura de bosques ¿es eso cierto o no? ese tipo de preguntas ¿no? otro reto obviamente es la actualización muchos de los indicadores están para fechas que no llegan al 2022 y el darle sostenibilidad en el tiempo al funcionamiento de la plataforma y finalmente que creo que es el reto más importante de todos y en el que vamos a seguir discutiendo hoy es cómo se integra esta información a los procesos de formulación de políticas a las estrategias de gestión al diseño de proyectos y hemos estado trabajando también en cómo integrarla a procesos de capacitación por ejemplo ahora hemos estado usando indicadores derivados de la plataforma para el diseño del módulo de adaptación al cambio climático del curso de manejo sostenible de la tierra que dicta la universidad andina Simón Bolívar como un ejemplo de cómo usarla para procesos de capacitación y creo que con eso sí les doy muchísimas gracias y seguimos con la discusión gracias Luis Daniel en honor al tiempo lo que me gustaría es a ti mismo Luis y a Saskia que nos presenten en unos minutos la plataforma en vivo y en directo no sé si les parece vale perfecto entonces bueno aquí podemos hacer ya se las mostré digamos de forma estática pero aquí quería mostrarles un poco como queríamos mostrarles cómo funciona entonces bueno tenemos una página de home digamos en donde está el objetivo y está esta sección de los andes en cifra que les comenté antes y en cada caso siempre pueden hacer clic en el panel de la izquierda y entonces se va a ir desplegando la información contenida para cada una de esas etiquetas digamos en este caso dando una visión regional de todos los andes luego en la sección de indicadores en sí de la plataforma van a encontrar estos indicadores que les había comentado los 20 indicadores por área temática entonces bueno como ejemplo vamos a entrar en los de clima entonces ahí tenemos varios indicadores relacionados al clima en cada caso como les decía la ficha del indicador incluye el año para el que tenemos disponible la información en este caso va del 79 al 2013 la fuente de la información si dan clic entonces en este caso proviene de la plataforma Chelsa y si le dan el clic ahí van a la plataforma donde proviene la información el texto principal que hace una descripción digamos breve de lo que se observa en ese indicador y las fuentes de información y publicaciones relacionadas y luego están los mapas o gráficos entonces ahí está por ejemplo el mapa de la distribución de temperaturas y gráficos de por ejemplo cómo es esa distribución de la temperatura en función del área a lo largo de los diferentes países de los Andes y finalmente cada ficha de cada indicador contiene una descripción técnica en donde se explican los supuestos metodológicos y las fuentes de información en más detalle a través de los cuales se obtuvo el indicador vamos a ver otros ejemplos del tipo de cosas que podemos hacer por ejemplo en estos sociodemográficos este es el de la población en la región andina solo queríamos mostrarles acá que los gráficos los pueden manipular entonces por ejemplo este es el área andina en cada país y la población viviendo en cada país y bueno si por ejemplo le hacen clic a algunos de los países pueden comparar los países que les interesa y excluir los que no tienen interés de modo que los gráficos tienen un cierto nivel de interactividad con el usuario muy bien en el caso hay ahí en el caso de población indígena en el mismo de factores sociodemográficos quería mostrarles ejemplos de indicadores que contienen información a escala subnacional que no siempre es posible pero en algunos casos sí entonces por ejemplo en este de la población indígena están los gráficos a nivel subnacional también y no solo nacional y entonces aquí la información está discriminada para cada país en este caso tenemos información de Bolivia Chile Ecuador y Perú y la información está discriminada por el área rural el área urbana y el total y de nuevo podemos prender o apagar cada una de estas etiquetas y analizar por ejemplo solo en el área rural o solo el total de la población indígena para cada uno de los departamentos que tienen superficie en el área andina del país y finalmente queríamos mostrarles uno del caso de conservación el de áreas naturales protegidas desde el punto de vista de la distribución creo que era el otro SAS el de distribución este es a través del tiempo el otro es de distribución bueno solamente para para ver que bueno ahí está entonces mapeada la distribución de las áreas protegidas en los Andes y luego en los gráficos está por ejemplo el área natural protegida en las regiones andinas y no andinas de cada uno de los países y entonces podemos también comparar como les mostraba en la presentación cómo es el comportamiento en el área andina desde el punto de vista de la proporción que está incluida como área protegida en cada uno de los países pero también desde el punto de vista del área absoluta y entonces bueno vamos a ver que obviamente hay diferencias por ejemplo Venezuela es la que tiene más proporción tanto en la región andina como no andina de áreas protegidas pero desde el punto de vista de superficie Argentina tiene mucha mayor superficie protegida por el tamaño del país bueno yo creo que ah bueno no perdón después las otras dos pestañas en la de métodos lo que van a encontrar es una descripción de cuáles fueron los supuestos generales utilizados para construir entonces la definición de los Andes que como les decía se basa en estos mapas de grandes paisajes y biomas los criterios para la selección de los indicadores desde el punto de vista de confiabilidad etcétera las unidades de análisis que pudimos usar entonces como les decía en algunos casos la información está presentada a nivel de estos de estos grandes paisajes de los Andes en otros casos a nivel nacional a nivel subnacional y las fuentes de información y tipos de datos que se presentan y las fuentes y finalmente la parte de marcos conceptuales y otros recursos lo que quisimos fue dar al usuario una serie de marcos conceptuales que podrían guiar el análisis integrado el cruce y el obtener una visión más integral de la situación socioambiental en los países entonces aquí hay una descripción de cada uno de estos enfoques conceptuales el de las tres dimensiones o pilares del desarrollo los enfoques territoriales de desarrollo sostenible en ámbitos rurales el de sistemas socioecológicos el marco de sistemas socioecológicos el esquema de causas subyacentes y finalmente este de los teleacoplamientos la idea de esta sección es poder apoyar como les decía el desarrollo de mayor interactividad y de análisis cruzados en el futuro bueno creo que eso era lo que queríamos mostrarles de la plataforma obviamente dejando abierta la invitación a seguirla explorando listo Luis Daniel muchas gracias seguro que van a ver y hay en definitiva muchas preguntas para ti respecto al tema de la plataforma ya las vamos a leer después de la intervención de María Arguello pero sí yo creo que hay muchas preguntas es muy poco tiempo el que tienes para presentar un volumen de información tan importante en una plataforma pero sí hemos colocado en el chat también para las personas que están con nosotros en esta tarde el enlace a la plataforma para que puedan ir haciendo su propia exploración y puedan tener hasta más preguntas para ti dicho esto entonces me gustaría dar paso a otra intervención en este caso de María Arguello que es la directora de Condesam ya la voy a presentar a ella formalmente pero lo que queremos ahora es pasar a esta sección alrededor de la reflexión Luis Daniel nos está mostrando la plataforma la necesidad de información y obviamente los objetivos que tuvieron para hacerlo pero entonces le vamos a pedir a María Arguello que nos ayude también a reflexionar sobre la importancia de esta información y lo que significa para la región para los Andes esta construcción no sólo de la plataforma sino de la información en general entonces bueno María Arguello que es directora de Condesam ella es una persona con más de 20 años dirigiendo múltiples proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el Ecuador y a nivel andino utilizando el enfoque de cadena de valor y fortaleciendo las alianzas público-privadas es bachiller en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un máster en artes liberales del Centro para la Conservación y Desarrollo en los Trópicos de la Universidad de Florida en Gainesville Estados Unidos y un diplomado en oportunidades de comercialización de productos de la cuenca amazónica otorgado por el programa Poema de la Universidad Federal de Pará en Brasil María Arguello bienvenida te pongo en el video en la presentación y adelante muchas gracias por estar aquí gracias Mal gracias a Sasuke y gracias a todos los participantes en este saber andino primero quiero confirmar si me escuchan no estoy con muy buena conexión si te estamos escuchando María Arguella si te escuchamos si es que hubiera algún problema yo te aviso para que tal vez tengas que desconectar tu video gracias adelante gracias bueno muchas gracias Luis Daniel y a todo el equipo de expertos que colaboró en el desarrollo de esta plataforma de indicadores para nosotros como Condesan es realmente un hito el establecimiento de esta plataforma ponerla en funcionamiento y en marcha hemos hecho este trabajo es el resultado un trabajo de varios años y de muchos esfuerzos de un interés y un compromiso por el trabajo en las montañas para Condesan que es una organización regional con sede en Perú pero que trabaja a nivel regional y que tiene como fundamento principal la generación de conocimiento robusto relevante y oportuno para favorecer la toma de las mejores decisiones sobre los recursos naturales en paisajes de montaña y a distintas escalas esta plataforma pues es casi como un sueño cumplido pero ¿por qué la plataforma y por qué en las montañas? bueno para los que no conocen mucho a Condesan y también no conocen mucho de todo lo que se ha hecho del proceso de trabajo en montañas esto es a nivel mundial un proceso que viene en los últimos 30 años tratando de posicionar la importancia de estos paisajes de estos ecosistemas para el desarrollo de las distintas regiones en el mundo esto da cuenta la convención de río la agenda 21 con su capítulo 13 en el que inicialmente empezamos a hablar de esto que siempre hemos acuñado el desarrollo sostenible en las montañas como un objetivo global y después de eso se han establecido algunas plataformas de gobernanza globales y también regionales dando cuenta de esta importancia y ahí cabe anotar que la generación de conocimiento esta información disponible sobre la importancia de estos ecosistemas de estos paisajes ha sido clave para informar para a los tomadores de decisiones de por qué es necesario trabajar en estos paisajes por qué debemos hacer acciones colaborativas por qué debemos poner un especial énfasis en estas zonas en el mundo y así varias redes de investigadores la academia los centros de investigación han apoyado estos procesos de establecer por ejemplo una convención alpina o una convención de los cárpados cárpatos o el mismo centro internacional para el desarrollo integrado de montañas que está en el hindu cuyo y malaya entonces la generación de esta información de podernos ver todos los países que pasan nuestras montañas cómo son qué problemas tienen qué características tienen qué está sucediendo qué amenazas están están en vías de producir impactos irreversibles nos permite vernos como región y esto más adelante les comentaré que también ha sido muy importante en los grandes y no sólo eso sino que una vez que nos reconocemos también definimos esas prioridades de acción esas respuestas conjuntas y también por el otro lado los países no es cierto han decidido establecer estas plataformas justamente tomando en cuenta esta información y visibilizando dando la importancia a estas regiones pero por otro lado los organismos de cooperación las agencias de las unidades también están respondiendo a esos retos globales en las zonas de montaña y también requieren información sobre estas zonas muchas veces hay acciones hay propuestas que se detienen porque no tienes la información disponible porque no está a la mano y porque tanto tienes que generarla y entonces prefieres tal vez trabajar en zonas que tengan más información donde haya más énfasis entonces tener esta información a la mano disponible que es robusta además y relevante pues ayuda justamente a generar más acción en las montañas nuestra región andina no ha estado exenta en estos procesos globales como lo mencionó Luis Daniel estos esfuerzos no es cierto de tener plataformas regionales o un trabajo en zonas de montaña ya viene desde la comunidad andina hace muchos años pero lamentablemente hasta el 2014 teníamos un trabajo colaborativo había justamente plataformas de indicadores más para los grandes tropicales pero después de eso debido a cambios en el esquema institucional de la comunidad andina finalmente quedamos en un vacío para trabajar en temas ambientales en la región de los Andes y así también paralelamente desde hace varios años los siete países de la región es decir desde Venezuela hasta Argentina que tienen zonas de montañas en los Andes han venido trabajando de manera colaborativa para establecer también una plataforma de gobernanza que les permite de alguna manera impulsar en conjunto este desarrollo sostenible de las montañas en esta plataforma en especial ha sido clave el tener información estos mapas que presentó Luis Daniel en los que finalmente nos vemos en conjunto nos vemos desde Venezuela Argentina un mapa que grafica que ilustra cómo es la zona montañosa de los Andes en todos estos países qué características tiene qué amenazas enfrenta qué impactos ya se ven qué dinámicas sociales y ecológicas están pasando qué está sucediendo con la biodiversidad nos permite a todos mirarnos en conjunto vernos como una región y poder trabajar colaborativamente ese es uno de los de los aportes claves también de la de la información el poder mirarnos como región y para el caso de los Andes eso ha sido muy importante la generación por ejemplo de estos mapas ha permitido avanzar en el fortalecimiento de una plataforma de gobernanza otro lado también obviamente el tener esta información estos indicadores clave nos permiten ha permitido también a la iniciativa empezar a la iniciativa de montaña esta plataforma regional en los Andes empezar a pensar en sus prioridades de acción en dónde atacar estos fenómenos globales el cambio de uso de la tierra el cambio climático pero también entender sus especificidades como ya hemos mencionado los Andes son muy diversos y de hecho tenemos unos bloques muy distintos entre a lo largo de la cordillera de los Andes los Andes tropicales que son muy particulares versus los Andes que están en las zonas templadas más en Argentina y en Chile tener esta visión justamente avanza en la consolidación de esta plataforma de gobernanza y de la posibilidad de su trabajo colaborativo pero también justamente como lo mencionó Luis Daniel hicimos una presentación hace poco tiempo en Huaraz también de esta plataforma de indicadores ante los representantes de la iniciativa de montañas los representantes de estos siete países de la región andina y ellos también y como nosotros mismos ven un valor adicional ¿no es cierto? por un lado está el trabajo regional definitivamente estos indicadores a nivel regional que por cierto son siempre es siempre más complejo mientras subes en escala es siempre más complejo entender qué es la información más relevante para la toma de decisiones ¿no? cuando estamos en el nivel regional pero cuando bajamos a nivel nacional subnacional o local es no más fácil pero es probable que podamos atender de mejor manera esas necesidades de información y entonces como lo mencionó también Luis Daniel hay algunos indicadores que tienen también su representación a nivel subnacional y el tener esta información y eso es algo que no mencioné pero es claro esta es una plataforma única en el sentido de que finalmente tenemos información para las zonas de montaña de los siete países eso es algo que no hemos tenido para los siete países me parece que es la primera vez y es única tener esta plataforma disponible pero también justamente ya cuando quieres trabajar a nivel nacional o subnacional justamente los países también se encuentran con esta dificultad de tener información específica para las zonas montañosas en sus distintos países o incluso en sus distintas regiones provincias o municipios y entonces tener también esta información disponible ayuda justamente a la generación de proyectos de inversión a la generación de propuestas de cooperación a mejorar o a informar mejor por ejemplo herramientas de planificación como planes de ordenamiento entonces este es el otro valor finalmente también para cada una de estas herramientas de gestión tener disponible esta información es clave y finalmente dos últimas reflexiones que un poco se alinean con lo que mencionó Luis Daniel pues esta es una región como toda que la generación de información la generación de estos análisis es todo un esfuerzo detrás de cada uno de estos indicadores que si bien tienen información a nivel nacional hay pues todo este esfuerzo de cortarlos a nivel de las zonas de montaña en cada uno de estos países o incluso a nivel subnacional entonces ahí hay un esfuerzo muy grande hay indicadores como los que están relacionados a las redes de monitoreo que son producto de un esfuerzo de varios años de mantener o de facilitar estas redes justamente para que se pueda generar este tipo de información entonces la investigación siempre sigue siendo un desafío en la región y por tanto y los análisis también que se hacen alrededor de esta investigación para generar conocimiento sigue siendo un desafío de cómo sostenerlos de cómo podemos generar estas una gobernanza sobre el conocimiento a nivel regional definir agendas de investigación priorizar temáticas generar esta información para poder tener disponible al tiempo de manera oportuna toda esta información a través de esta plataforma finalmente también el tema de la difusión hemos hecho un esfuerzo como Condesan en generar esta plataforma ponerla en línea y bueno pues sostenerla en el mediano plazo por lo menos pero también estamos conscientes de que se requieren muchas más herramientas o muchos más mecanismos y productos de comunicación que permitan que esta información esté disponible o sea difundida y pueda ser conocida por la mayoría de los profesionales los tomadores de decisión que están trabajando en montañas y que requieren este apoyo de información para seguirnos en este trabajo que no siempre es priorizado en las agendas nacionales entonces también está este desafío de la difusión y de seguir generando herramientas como Condesan tenemos múltiples mecanismos pero somos conscientes de que este es un desafío muy grande de poder justamente generar poder alcanzar de hacer llegar esta información a todos los públicos posibles y tal vez cerrar con decir que esta obviamente es una propuesta de una plataforma de indicadores que desde Condesan en los distintos diálogos ciencia política hemos visto que es la información relevante que se requiere en estas distintas escalas en el tema de montañas y obviamente la que es posible también presentarla porque hay información disponible pero esta es una herramienta que obviamente va a ser evaluada en el tiempo y que como Condesan buscamos siempre tener esa mirada de entender mejor las necesidades de los tomadores de decisión y del público que trabaja en montañas para seguir puliendo estos indicadores y presentando también esta información de tal manera que pueda ser usada de manera amplia para seguir promoviendo el desarrollo sostenible de montañas eso Marquis gracias muchas gracias María Arguello gracias por tu exposición y por darnos esa esa visión tuya respecto a lo que significa entonces la generación de información en el caso ahora de los esfuerzos que hace Condesan para la difusión de información de los Andes que no es la primera no es la última tampoco pero que necesita ser difundida necesita acoplarse a otras plataformas que también están generando información yo sé que ustedes han hecho también un esfuerzo muy grande por identificar cuáles son las fuentes y cuáles son las plataformas que se han generado de información respecto al tema que estamos abordando ahora pero la visión que tú nos das entonces nos da una idea más clara en dónde estamos y o sea dónde deberíamos ir dicho eso me gustaría darle paso a Saskia porque ella nos tiene una pregunta para interactuar entre todos y que nos dé paso ya a las preguntas que tenemos de ustedes que son varias así que adelante Saskia muchas gracias Marquis tenemos nuestro segundo momento Mentimeter aquí ya hemos conversado sobre lo que es la plataforma hemos hecho un recorrido en ella hemos también tenido una reflexión con María sobre la aplicación en la mirada regional y la importancia de tener justamente esa mirada continental pero nos gustaría conocer también sus apreciaciones y por eso tenemos esta segunda pregunta está puesta en el chat el link el enlace en donde ustedes pueden simplemente hacer clic acceder al Mentimeter en este caso y compartir perdón y responder la pregunta que está ahí yo ya se las voy mostrando en pantalla mientras ustedes desde su celular desde su computadora acceden y nos contestan esta pregunta para qué le es útil esta información en su contexto de trabajo entonces nos gustaría realmente conocer dependiendo del sector del ámbito de la escala en que ustedes trabajan cómo podrían utilizar esta información en su trabajo cómo podría en qué podría serles útil entonces tenemos una pregunta abierta que requiere que ustedes nos vayan contestando en una frase corta pero con ideas principales sobre cómo podrían ustedes utilizar esta información en el contexto de sus trabajos esto también nos ayuda a entender las potencialidades de aplicación de esta plataforma y también puede ser un abreboca para el espacio de interacción que tenemos ahora a continuación de preguntas y respuestas tanto con el expositor como con la comentarista entonces podemos ir viendo ahí que se van ya delineando algunas respuestas esta información puede ser útil para la toma de decisiones con sustento cuantitativo también para priorizar sitios de trabajo en los Andes para dar contexto regional a las investigaciones para diseñar políticas públicas regionales sólidas ¿quién más nos quiere compartir alguna respuesta? para la gestión y cultura del agua ¿alguien más se anima a comentarnos luego de haber conocido la plataforma o quizás ya incluso navegado por ella o utilizado otra opción podría ser para prevenir el tema de las inundaciones y toma de decisiones del paisaje del área natural gestión de agua para tomar como guía y rescatar información y así diseñar estrategias para la toma de decisiones vamos viendo también que algunos temas se van cruzando algunas ideas también se pueden ir uniendo vamos a esperar un poquito más a ver si logramos llenar nuestra pantalla para apoyar en la conservación de la diversidad y aprovechar los servicios ecosistémicos para el diseño la focalización de inversiones para la toma de decisiones listo les agradecemos mucho por haberse tomado el tiempo de contestar y estoy segura que tanto Daniel y María van a comentar también estos insumos que ustedes están dejándonos aquí en la pantalla para fomentar el diálogo y la colaboración regional muchísimas gracias nuevamente y voy a dejar de compartir para que Malqui pueda iniciar el espacio de preguntas y respuestas muchas gracias adelante Malqui gracias Saskia y gracias por esos aportes que están dando y que nos da una visión un poco más amplia de cuál es la necesidad que tienen los usuarios alrededor de las plataformas de información también sí me gustaría que después no en este momento pero después dentro de las preguntas Luis Daniel pueda referirse a lo que ha visto en esta interacción que hemos tenido con ustedes para darnos un poco de la realidad de hacia adiós a dónde se está moviendo esa plataforma pero antes de eso me gustaría invitar a Lupe Guinad espero pronunciar bien su apellido ella es la presidenta del consejo directivo de Condesán y es la ex ministra de recursos estratégicos del Minam ella quería dirigirnos a nosotros unas pequeñas palabras en este momento le voy a le voy a le voy a pedir que se que se conecte que abre su cámara y su y su micrófono creo que ya lo puede hacer listo Lupe te voy a poner ahora en el en la plataforma listo adelante por favor hola bueno muchas gracias no estaba supuesta en el programa pero les agradezco mucho estoy aquí siguiendo con muchísima atención y muy contenta de ver esta plataforma de esta propuesta de indicadores regionales como bien ha dicho han dicho Luis Daniel y María son propuestas concretas a nivel regional que básicamente constituyen insumos para que las decisiones y las políticas públicas regionales se tomen con mayor información y obviamente que son propuestas que son perfectibles yo creo que este tipo de reuniones es fundamental para recoger las opiniones y para perfeccionar en con diferentes expertos las propuestas yo sinceramente felicito la idea de lanzar esto entiendo que es un sueño como dijo María de mucho tiempo que efectivamente nos dé cuenta de que es un territorio que compartido de alguna manera que las barreras geográficas no existen igual que las políticas y que esa es como de lógica utilizar el conocimiento y compartirlo sobre todo en un escenario de cambio climático entonces más bien a mí me encantaría que este tipo de plataforma se pudiera difundir a niveles de universidades de escuelas de las regiones hacer los esfuerzos necesarios para que esta información que es perfectible yo creo que por ejemplo los temas de agua son muy importantes como dijo Luis Daniel que son los que vienen sobre todo también porque Condesan ha hecho esfuerzos grandes durante muchos años en la investigación sobre recursos hídricos en la región entonces allí y bueno muy contenta y simplemente entusiasmada de estos pasos que se están dando y de que podamos realmente desde Condesan y desde los socios que nos han acompañado por muchos años a mejorar la toma de decisiones y a insistir a pesar de todo lo que sucede en el mundo y en la región de que juntos somos más y mejores que separados y que nuestros países comparten un maravilloso ecosistema andino de montaña que tenemos la obligación no solamente de vivir y disfrutar sino de proteger para las futuras generaciones muchísimas gracias muchas gracias Lupe gracias por por tus palabras con esto yo quisiera entonces pedirle a María Arguello y a Luis Daniel que se queden con nosotros en video y en audio porque voy a voy a ver las preguntas que hemos tenido hasta ahora y las otras que van a seguir llegando a ver si es que las podemos ir contestando Luis Daniel una cosa para ti antes no sé si tú lograste ver la pantalla en donde estaban colocando las diferentes opiniones que tenían respecto a lo que debería contener o para qué le sirve una plataforma con la que están proponiendo no sé si es que te lleva eso a una reflexión muy pequeñita de lo que has visto y un poco al futuro que se viene con la plataforma si no es súper interesante el haber podido observar las respuestas creo que justamente el tipo de información que necesitamos de los usuarios explorar para aunque cuando se diseñó la plataforma se basó también en todo un proceso de consulta que les comenté para el diseño de esta agenda de investigación socioambiental y monitoreo socioambiental para los Andes en donde estuvieron tomadores de decisión investigadores o sea que ya teníamos digamos insumos para priorizar pero realmente vi respuestas que me parecen interesantes obviamente todas las que tienen que ver con el orientar procesos de toma de decisión de planificación territorial de diseño de proyectos vi mucho énfasis en el tema de agua que como mencionó Lupe lamentablemente son de los indicadores que tenemos en el tintero por la complejidad sobre todo de juntar datos de todos los países andinos y cortados para la región andina a escala continental vimos que esos indicadores tenían un reto adicional y bueno queríamos lanzar la plataforma sin seguir demorando hasta poder llegar a unos 30 indicadores entonces creo que esa es una reflexión interesante creo que hay mucho interés obviamente en el tema de los servicios ecosistémicos vinculados al agua y el papel que cumplen las montañas ahí y obviamente ese es un gran vacío que nos toca llenar en el marco del programa de adaptación en las alturas que va a tener unos próximos cuatro años es obviamente una de las tareas que queremos desarrollar es seguir ampliando la plataforma así que sí súper interesante y agradecemos muchísimo las opiniones sobre por qué es útil la información que está incluida gracias Luis Daniel ahora sí voy a dar paso a algunas de las preguntas voy a intentar ser un poco más interactivo también con las personas que nos están escuchando la primera pregunta que se hizo fue de Carmen Giusti ella ya no está en la sala así que por eso voy a decir la pregunta que tenía pero tal vez las personas que tuvieron preguntas les voy a pedir si es que quieren prender su cámara y su video para que hagan la pregunta en vivo también pero bueno Carmen nos preguntaba y decía si las entidades oficiales del Perú han asumido o han aceptado la validez de estos indicadores y también Carmen una segunda pregunta y decía tenemos la data para los diferentes indicadores a nivel subnacional solo nacional veo que en algunas áreas temáticas sí existe la información pero en otras creo que todavía no estoy equivocada yo creo que es una pregunta para ti Luis Daniel las dos sí en cuanto a la validación oficial no es un paso que hayamos hecho formalmente como les comenté la plataforma fue diseñada un poco pensando en que también le sirva como fuente de información para la toma de decisión a la iniciativa Andina de Montañas entonces obviamente haya habido en su diseño la participación de cancillerías y sobre todo ministerios del ambiente en el caso de Perú por ejemplo el INAI-GEM es el punto focal técnico de la iniciativa andina se les ha presentado en diferentes eventos o ellos han participado en discusiones previas para el diseño de la agenda y de la plataforma pero no no hay una validación oficial en muchos casos se utilizan cifras que son reconocidas por ejemplo de Naciones Unidas de fuentes que son reconocidas como internacionalmente válidas digamos el UNEP o el PNUD pero depende del indicador la fuente en algunos casos son datos publicados lo que siempre hemos hecho el esfuerzo es de poner la fuente de darle acceso al link de donde proviene la información de manera de que el usuario pueda ir a verificar en la fuente y no tenga que creernos a nosotros nada más entonces siempre está el link a la fuente de la información pero el proceso de validación formal puede ser complejo porque bueno obviamente cada país tiene sus mapas oficiales de ecosistemas creo que es un proceso interesante pero que no es esencial en el sentido de que la información que está puesta ahí no está puesta como 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 dato oficial sino más bien como un apoyo a la toma de decisión en donde en donde se indica la fuente en cada caso y las fuentes son tan heterogéneas que el proceso de validación oficial sería sería complejo ¿no? Gracias Luis Daniel bueno Lupe sí 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 te digo la misma que era el tema de la data si es que solo es nacional si es que hay a nivel subnacional no para todo parece que hay información todavía como una idea de que en donde estamos en términos de la información y los niveles claro depende muchísimo del indicador por ejemplo los indicadores climáticos como los de temperatura o precipitación en realidad no están divididos por unidades administrativas sino que están mapeados a nivel de la resolución que permite Chelsa ¿no? entonces hay píxeles incluidos dentro de cada país entonces en ese caso sí es subnacional pero no está presentada por una unidad administrativa de gestión sino sino a nivel de píxel a una escala mucho más local ¿no? otra otra información sobre todo la socioeconómica normalmente llegamos hasta la escala que era viable en base a los censos poblacionales de cada país etcétera ahí había un tema de heterogeneidad tanto en las metodologías de colección de datos como de los años en los que se hizo el censo entonces no siempre la información estaba para el mismo año entonces por eso decidimos mantenerla hasta el nivel departamental o de provincia o de estado ¿no? dependiendo de cuál es la subdivisión política en cada país eso es ejemplos de esos indicadores que tienen información subnacional por división político-territoriales por ejemplo estos que mostré de población los de las tasas de los índices de desarrollo humano los de acceso a electricidad el de la población indígena y no indígena que como les mostré está por área rural y rural y a nivel de departamento y así entonces dependiendo del indicador la información está presentada usando una clasificación más de los grandes biomas o paisajes o presentando el mapa a nivel más detallado o por división político-territorial varía mucho dependiendo del indicador ¿no? obviamente podría hacer llegar al nivel municipal pero eso dependerá de que la información esté accesible y esté validada de manera que sea comparativa a nivel de todos los siete países de acuerdo me parece que el reto fundamental Luis Daniel es lo que tú dices es la comparabilidad porque metodologías hay muchas pero conseguir una que sea estándar para todos los países es cuando las cosas se comienzan a complicar un poco ¿no? sí bueno Lupe lo dijo también en vivo pero ella nos decía también del tema de comenzar a complementar la información con indicadores relativos de educación salud conectividad etcétera ¿no? eso es algo que Lupe lo topó Mirta no sé si estás tú estás en la sala todavía y nos dices que tal vez quieres hacer tu pregunta quieres hacer tu pregunta directamente a la sala si es que es así puedes prender tu micrófono o tu video si es que quieres hacerlo si no yo puedo decir tu pregunta también que lo escribiste en el chat adelante Mirta adelante ok hola muchas gracias excelente el esfuerzo de integrar esta plataforma bueno me presento Mirta Gamacho su directora de riesgos asociados a cambio climático del INAIGEN y bueno siguiendo un poco el trabajo de la integración de esta plataforma yo había colocado una pregunta en el chat y era bueno el reto de toda plataforma siempre es como garantizamos que la plataforma no muera o no o no deje de tener información en que se vaya alimentando y entonces me quedaba pensando de que si esas fuentes de datos con que se ha alimentado esta versión inicial de la plataforma que tan seguro es que siga produciendo información y porque está fuera del control de Condesan o de los países entonces ahí me preguntaba si sería interesante verificar para que este esfuerzo no pierda continuidad en el tiempo si hay que manejar el tema de la sostenibilidad de la información para que la plataforma sea alimentada y si y si encontramos que hay mucha debilidad y mucha digamos como que incertidumbre ir como generando acciones o proyectos o iniciativas que logren darle soporte a que la información se genere sabemos que hay una información que no es muy segura mira esto esto ya esto lo utilizamos pero esto desde el año 2013 no produce información este y hemos tomado de 2013 porque no había otra cosa entonces tenemos que decir ah bueno entonces en este tema y con este indicador hay que tomar una iniciativa de levantar información y de meternos con los países en este propósito digo digo este se me ocurre esa idea con el tema de la de la de la información y chequeando que la que la plataforma tenga sostenibilidad luego este claro yo yo debería revisar un poco mejor la plataforma y y leer un poco más las fichas para a lo mejor yo mismo encontrar la respuesta que siento que necesito ver como cuáles las unidades de medida de los indicadores este con mayor con mayor mayor claridad por ejemplo si yo me meto a precipitación anual promedio no entonces esa precipitación anual promedio tiene si me voy al gráfico de la plataforma tiene ahí una información pero eso es una información y para y como eso yo lo yo lo lo como que lo correlaciono para que me dé este la medida de cambio Mirta si podemos ser más concretitos por favor en tu pregunta para dar paso a otras personas solamente eso solamente lo coloqué en la en la en el chat este ver que que podamos analizar mejor cómo vemos la unidad de medida con mayor claridad para que el indicador me diga qué está cambiando cuándo está cambiando o sea bajo el concepto clave de lo que es un indicador eso era todo gracias gracias ya bueno muchísimas gracias Mirta sí o sea creo que ya haces varias reflexiones importantísimas uno de los criterios que usamos para para seleccionar indicadores era justamente este de la de la de que hubiera series de datos temporales disponibles en algunos casos no es posible como tú muy bien decía en otros casos sí pero creo que sí hay que tratar de darle prioridad a los indicadores que tienen digamos que profundidad temporal es decir que no solamente nos muestran un dato aislado del 2010 o del 2012 sino que sino que permiten analizar cambios en el tiempo el tema de la sostenibilidad de los indicadores más bien creo que le da una utilidad adicional a la plataforma que es identificar justamente los vacíos que tenemos en la información y en su mantenimiento en el tiempo cuando por ejemplo provienen de redes de monitoreo como Gloria o la red de bosques andinos es un ejemplo en el que como son redes que se mantienen en el tiempo generando nueva información pues vamos a seguir teniendo datos en el futuro y ahí hay que hacer el esfuerzo de actualizar la plataforma por eso tiene que ser un esfuerzo institucional que no es que simplemente la publicamos una vez y la dejamos ahí porque obviamente va a perder actualidad muy rápido y yo creo que lo que tú dices es clave o sea esto nos da toda una avenida para soñar de trabajo con los países de decir ya va en estos datos que son claves para la toma de decisión no contamos con series de tiempo no contamos con indicadores o no contamos con la sostenibilidad y más bien esto nos lleva a una reflexión de por qué es que es tan importante mantener en el tiempo las redes de monitoreo y una reflexión también para los organismos de cooperación internacional y financiista que es que a veces no se quiere financiar el mantener las redes que ya operan porque no es novedoso porque es aburrido pero es fundamental para la toma de decisión en algunos países ha habido por ejemplo un colapso de las redes las estaciones meteorológicas que miden lluvia entonces bueno sin esa información no podemos hacer nada en los Andes entonces aunque no es muy sexy es tarea pendiente el mantener esos indicadores operando y el mantener esas redes funcionando entonces creo que la plataforma nos puede ayudar justamente a ver qué no tenemos y deberíamos tener en la plataforma va a ser un ejercicio de reflexión muy importante y cómo los países a través de por ejemplo plataformas como la Iniciativa Andina nos pueden ayudar a integrar información oficial nacional a una plataforma que tenga carácter regional y que permita comparaciones entre países entonces más bien eso es un sueño interesantísimo el cómo usar la plataforma como un identificador de vacíos de información que los tomadores de decisión consideran que no deberían existir y entonces qué hacemos para llenar esos vacíos creo que es una tremenda utilidad de tenerla ahí nos abre un montón de preguntas no sólo nos contesta preguntas sino que nos abre preguntas gracias Luis Daniel María Arguello tenemos una pregunta para ti aquí en el chat también y nos dicen lo siguiente una pregunta bastante interesante dice en la región hay más de 50 redes iniciativas de monitoreo plataformas regionales etcétera qué oportunidades ves para articular estos indicadores en procesos de toma de decisiones concretos en algunos casos mucha gente podría pensar que es una dispersión de información que tal vez el esfuerzo podría estar enfocado mucho en intentar juntar no sé si decirlo en una plataforma porque creo que eso no es posible pero al menos intentar relacionar todas estas fuentes e iniciativas de información que existen María estás con el micrófono apagado ahí estás gracias voy a contestar esa pregunta pero también quería complementar un poquito lo que mencionó Luis Daniel antes y que una apuesta también de poner en línea la plataforma de indicadores es también promocionar sus bondades esperamos también que los países de la iniciativa andina o los diferentes tomadores de decisión vean también la utilidad de tener esta plataforma y por tanto al menos en el marco de la iniciativa andina busquemos acuerdos para sostenerla en el tiempo en el mediano plazo una vez que veamos lo útil que es esta información justamente podemos hacer esas decisiones de mantenerla y de buscar la forma de sostenerla en el tiempo entonces también la misma plataforma puede ser en sí misma un mecanismo justamente de motivar a continuar este trabajo sobre el tema de las redes sí creo que Luis Daniel justo lo mencionó que en este en este diagnóstico que se hizo vimos que habían todas estas redes de monitoreo yo creo que también sí creo que en parte se hizo un análisis también de la información que esta red provee y también se analizó la viabilidad de tomarlas en consideración como organización que buscamos diferentes mecanismos a veces muy creativos de cómo sostener o apoyar estos procesos de generación de conocimiento en el largo plazo solo para ejemplificar en las redes por ejemplo nosotros somos facilitadores básicamente el gran trabajo lo hacen las universidades los institutos de investigación que se han comprometido a mantener sus parcelas hacer sus muestreos y nosotros apoyamos básicamente con facilitar ese trabajo regional de análisis y con algunos tipos de fondos que conseguimos en la cooperación como dice Luis Daniel de manera creativa para sostener estos procesos no siempre de manera explícita pero digamos apuntando a que es muy importante en la región sostener estos procesos que requieren fondos y que a veces no los encuentran en la cooperación entonces sí es posible ligarlas de hecho creo que ese es un esfuerzo que debemos hacer pero siempre evaluando el tipo de información que proveen y de qué manera podemos vincularla a todos estos procesos como Condesan trabajamos básicamente en red no sólo con las redes de monitoreo que unen a 24 instituciones por un lado 18 instituciones por el otro pero justamente creemos en que ese trabajo colaborativo es importante entonces creo que se ha hecho ya un análisis y creo que un poco por ahora la plataforma demuestra lo que es finalmente de qué manera podemos articular estas redes pero a través de nuestros proyectos estamos también siempre buscando otros actores que podríamos apoyar justamente para sostener estos procesos en el largo plazo y cómo vincularnos cómo en conjunto contribuir a generar este conocimiento tan importante para toma de decisiones Sí, ahí para complementar lo que decía María uno de los retos es encontrar de esas 50 redes las que tienen operación en los 7 países y eso no son muchas por ejemplo IMEA que es una red que genera monitoreo hidrológico a lo largo de los Andes pues está activa en algunos de los países y no es otro entonces en esos casos decidimos no priorizarla en esta primera etapa lo cual no quiere decir que no lo incluyamos en una segunda edición digamos porque no había información para los 7 países y nos pareció importante enfatizar en esta primera entrega el que la información estuviera disponible en los 7 hay otras redes que son de 2 o 3 países y entonces nos limita el uso en la plataforma continental pero obviamente tenemos que seguir haciendo ese análisis por ejemplo en especies invasoras está miren la red de especies invasoras creo que de ahí se pudieran derivar indicadores interesantes que no hemos incluido todavía entonces es un trabajo en proceso aquí tengo dos dos preguntas o reflexiones en el chat que están bien interesantes uno dice que lo pone Daniel que en tirado en clase en Colombia es el principal aliado para robustecer los datos de la plataforma ese es uno que tal vez Luis Daniel tú lo puedes contestar pero por el otro lado Silvia tal vez María tú puedes ayudarnos con esto dice yo soy antropóloga y considero que todas las iniciativas deben aterrizar en algo concreto que todos los gobiernos en nuestra región coordinen y generen un sistema único y o en red para que todos estos esfuerzos sean empleados y bien utilizados para poder enfrentar al cambio climático y más será un comentario de Silvia Silvia Córdoba pero bueno empecemos con Luis Daniel y después le doy el paso a María ya estamos casi llegando al final de nuestro espacio ya en el caso de Colombia el punto oficial digamos focal de la iniciativa es el Ministerio del Ambiente entonces bueno ese es digamos el punto de contacto pero Colombia es uno de los países ejemplo que tienen un sistema de información ambiental súper sólido donde participa el IDEAM en el caso de Montaña sobre todo el IDEAM tiene un papel clave el Instituto Humboldt y otros otros institutos de investigación que están adscritos al Ministerio del Ambiente y al Sistema de Información Ambiental de Colombia entonces ahí hay un potencial para utilizar información que se genera por ejemplo el caso de glaciares es emblemático porque uno de los líderes en el monitoreo de glaciares en la región es justamente Colombia a través del IDEAM y como les mostré era uno de los indicadores que tenemos pendiente de montar entonces sí creo que hay mucho potencial de utilizar indicadores y la manera como el sistema ambiental de información ambiental de Colombia funciona para replicar aprendizaje también están los sitios de monitoreo integral como Colombia tiene la EMA la Estrategia de Monitoreo Integrado de Ecosistemas de Alta Montaña está tratando de promover estos sitios de monitoreo integrado y ahora tiene un piloto en Nevado entonces creo que ahí hay mucho que aprender del caso colombiano para replicar en la región creo que la otra pregunta quizás para María más bien sí 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 más que pregunta era un comentario pero creo que vale la pena reflexionar alrededor de ese comentario sí tal vez iniciaría esa reflexión mencionando un poco también que es la iniciativa andina de montañas que la he mencionado creo que Luis Daniel también la ha mencionado y no la hemos aclarado muy bien que es la iniciativa es una plataforma regional de gobiernos es voluntaria que ya trabaja varios años buscando justamente crear este trabajo colaborativo para promover el desarrollo sostenible en montañas la conforman delegados de los siete países de cancillería de los ministerios de ambiente y en los últimos años digamos se ha consolidado un poco este esquema de gobernanza hay una coordinación regional hay una secretaría técnica que justamente la ejerce con DESAN ya se ha elaborado un plan de acción de cinco años en que justamente se priorizan esas temáticas clave que podría trabajarse de manera colaborativa por los países en los siguientes cinco años también cuál va a ser ese marco de gobernanza ha habido mucha discusión en si se transforma en una plataforma vinculante o no que tiene todas sus implicaciones no si se transforma en una comunidad andina que es vinculante o si siguen siendo una plataforma voluntaria pero siguen trabajando de manera concreta en diversos temas entonces la pregunta está muy relacionada también a eso la idea en el paso del tiempo es justamente estamos discutiendo los países están discutiendo con el apoyo de la secretaría qué son esos temas concretos que se quieren hacer y cómo se podrían desarrollar a lo largo del tiempo por ejemplo hay un tema la plataforma en ese sentido también ayuda con estos insumos para priorizar ciertas acciones para definir sitios para definir temáticas en que se debería trabajar pero también ya se está avanzando en desarrollar proyectos regionales conjuntos en los temas por ejemplo de adaptación al cambio climático para identificar medidas de adaptación en zonas prioritarias y los esquemas de gobernanza que se podrían apoyar entonces es un proceso largo el proceso regional de trabajo entre países es siempre de largo plazo hay que tener mucha paciencia pero creemos que estamos dando los pasos concretos con la iniciativa y esperándonos cierto justamente que eso genere por un lado una mayor visibilidad de la importancia de las montañas en los países a pesar de que esto lo repetimos mucho parece no muy cierto pero si ustedes se ponen a reflexionar en sus países cuánto los gobiernos priorizan el apoyo y el trabajo en zonas de montaña y no siempre es mucho entonces a través de este diálogo regional estamos generando esa mayor visibilidad y después un poco de alguna manera generando que la cooperación empiece a interesarse en montañas y los países les empiecen a pedir a la cooperación que se haga mayor inversión en montañas pero también los mismos países que destinen de sus propios fondos mayor inversión en montañas entonces estamos avanzando en esta suerte de pasos más concretos y también justamente acudiendo la cooperación para ya definir proyectos regionales este tema del intercambio de información del intercambio de experiencias es algo que también que está en carpeta y que esperamos que se pueda desarrollar durante los próximos años en apoyo con la Secretaría Técnica pero también con otros proyectos que se están adhiriendo a la iniciativa Nena de Montañas para justamente promover este trabajo más concreto en estas zonas en la región bueno muchas gracias María muchas gracias Luis Daniel no sé si tienen alguna algo más que acotar estamos llegando ya casi al final del espacio estamos un poquito pasado de tiempos pero todo muy bien más bien les agradezco por su por su participación les agradezco por haber sido por haber sido parte de este espacio del saber andino número 8 en una en una reflexión tan importante que yo me quedaría como digamos como reflexión final el hecho de vincular todo esto a lo que hacemos y a lo que es este espacio en particular y lo que queremos promocionar que es el hecho de la importancia de la información para la adaptación al cambio climático y en ese sentido el contar con información ya sea nacional o regional o información subnacional y de varias fuentes ¿no es cierto? que tienen que ver con temas climatológicos pero también con temas sociales el seguirles a los censos de población y vivienda a una cantidad de encuestas que se hacen en los diferentes países nos ayuda a aterrizar en lo que significa trabajar de forma concreta y en proyectos concretos para la adaptación al cambio climático entonces ahí hay una relación directa y muy importante en relación a promover estos espacios y que sean tanto la reflexión regional como también los espacios de difusión y generación de información local lo cual yo creo que hemos visto muchos ejemplos a través de los diferentes países y que a la final redundan o resultan en tener una mejor toma de decisiones también respecto al proceso que estamos llevando en muchos casos como los procesos alrededor de la adaptación al cambio climático no son únicos sino que tienen varias aristas son multiproblema también necesitan multi información por decirlo de esa forma y no existe una sola verdad porque la información también puede ser interpretada de diferentes formas pero dirigir esa conversación dirigir esa generación de información ponerlo a disposición de la gente me parece que eso es extremadamente importante más allá si es que los países oficialmente terminan o no diciendo que esta es la información que les representa la información oficial pero la información regional sigue estando ahí y la comparabilidad sigue siendo extremadamente importante entonces en ese sentido eso simplemente como reflexión final de lo que ustedes han dicho muchas gracias por la participación por toda la gente que nos ha acompañado hemos tenido unas preguntas muy muy interesantes una reflexión muy muy chévere también entren a la plataforma entren a la a la plataforma que nos propone Luis Daniel que nos propone María Arguello también entren a la información que tenemos en Saber Andino porque ahí está un grupo de información todavía más importante de la que han visto ahora la presentación de Luis Daniel el video que estamos pasando ahora va a estar en la plataforma y también van a ver otros documentos e enlaces adicionales a todas estas fuentes de información que son que son importantes entonces a ver Andino que se convierta en ese espacio en ese repositorio de información para que ustedes vayan conociendo estos temas alrededor de la adaptación al cambio climático acuérdense que hemos visto información sobre género hemos visto información climatológica hemos visto información sobre gobernabilidad sobre redes para la acción en diferentes países es llevarle la reflexión local a ese trabajo regional tan importante como son las montañas como son la región andina y nuestros países dicho esto muchas gracias nuevamente con eso doy y voy finalizando el espacio no sé Saskia si es que tú tienes algo final sino también agradecerte a ti por todas las preguntas que hemos tenido y la interacción en el Mentimeter que también nos ayuda un montón y hace que este espacio sea un poco más ameno e interactivo listo muchas gracias entonces un saludo a todos buenas tardes y buenas noches en muchos de nuestros países y nos vemos hasta el noveno saber andino de aquí a unas semanas más adelante muchas gracias hasta luego gracias Malky gracias a todo el equipo muchos saludos muchas gracias gracias gracias